Y a toda gente que nos ve por Facebook Live ahora mismo a través del mundo entero, que Dios bendiga a los que están a través de YouTube con Pedrito que siempre ha estado en el ministerio salvando y trabajando para la gloria de Dios y a mi iglesia hermosa, bella y preciosa. Usted sabe que hace un tiempito atrás, nuestro hermano Alfonso que está de visita, le pongo un aplauso Alfonso. Está más blanco, se van para allá y se ponen más blancos y todo. Alfonso ha ido a Estados Unidos, él pidió oración, se metió con el Señor, me pidió consejo pastoral y cuando él me nombró todas las cosas que le habían presentado, yo le dije Alfonso, no lo piense, eso es Dios. Tú vas con un camino seguro, tú vas con una tranquilidad, tú vas con un empleo seguro, tú vas con el Dios que te salva y tienes todo listo, así que ve en paz, ve tranquilo. Él ha ido y ha prosperado grandemente, Dios lo ha bendecido, él trabaja en una industria que trabaja con espectáculos, crea sonido, crea las pantallas esas gigantes, tremendas. Y para televisión, ellos hacen de todo un poco. Usted sabe que Alfonso siempre ha sido tremendo. Yo siempre le decía cuando Alfonso estaba en Puerto Rico, que yo le decía a usted, que un día iba a ser gobernador de Puerto Rico. Porque Alfonso hace cualquier cosa, Alfonso es como el diércoles, siempre está en el medio. Es una cosa impresionante. La que yo con Alfonso es que ahora se me fue allá, allá estaba el río con él, está feliz. Los otros días estaban en Tijuana, grabando en Tijuana. Que Tijuana, muchachos, estos tirantinos, ya estaba grabando a él, y estaba sonido, y todo, y haciendo conciertos con los mejores artistas. Dios le abierto la puerta. Y cuando yo veo, Alfonso me goce, entonces Alfonso viene y me saluda, eso fue el río, un abrazo. Y se pasó, Ricky, ¿cómo está usted? Y él, ve acá, si tú y yo comimos mangú con salame y los otros, días, ¿verdad? ¿Qué estuvieron ese mangú a mí? Él vacilando, él no, él no. El Camilo sí está hablando inglés, Camilo está hablando inglés. Yo vengo a hablarte de algo hoy que para mí es muy importante. Y lo refiero, no fue una broma lo que hice, fue una broma, pero fue una broma para introducir la palabra de Dios que Él nos quiere dar. Tengo una... Díate al lado, el pastor está preocupado. Yo tengo una preocupación porque la influencia de las personas que están a tu lado te bendicen o te maldicen. Fíjese que voy a decir varias veces la palabra influencia. No estoy hablando de influencia, la enfermedad. Estoy hablando de la forma de la gente que nos rodea, cómo nos envenenan, cómo nos destruyen sueños, cómo nos aniquilan o cómo nos bendicen, cómo nos ayudan y nos levantan a seguir hacia adelante. Es sumamente importante que como cristiano usted entienda que cuando usted comienza a actuar en fe, en busca de su misión, de su sueño, de su anhelo, ese deseo de prosperar, de ser bendecido por Dios, de que prospere tu alma, una relación con Dios más linda cada día, más llena de fe, limpiando tu corazón, limpiando tu alma, limpiando tu ser por la intercesión de su Cristo con la sangre de Cristo. Va a haber gente que te va a querer ayudar y va a haber gente que te va a querer detener. ¿Cuántos aquí tienen sueños? Visiones de cosas hermosas. Domingo pasado yo le presenté ahí a la venencia, le presenté ahí por causa de sueños, era algo visual. Le presenté también que su vida es espiritual porque Dios dijo a través de Juan, bien claro lo digo, Dios mío, yo deseo que ustedes prosperen, todo quiere decir que, o sea que Dios quiere que tú seas bendecido económicamente, que Dios quiere que tú tengas mejor salud, que Dios quiere que tú tengas la novia o el novio o el esposo o el esposo más lindo del mundo, ¿sí? Pero después de Juan, así como prospera tu alma. O sea, si tú prosperas económicamente, hay bendición económica, y estás ganando cada día más, pero no vienes a los cultos, no me digas que es Dios. O me digas que es Dios, porque Dios no te puede quitar los cultos, porque si tú no recibes palabras, no estás prosperando tu alma. ¿Alguien dijo a mí conmigo? ¿Por qué me miraron mal? Ah, es que esa es la palabra de Dios. Así como prospera tu alma. Hoy, yo quiero darle varias cosas. La semana pasada yo le hablé de un principio líquico. ¿Qué es un principio? Un principio es una columna que sostiene una verdad bíblica. A ver si me entienden. Esa columna que está ahí, ¿la ven? Sostiene el techo que está arriba, junto con otra columna. Pues esta es una columna de la palabra de Dios. Es un principio bíblico que nos sostiene en la verdad de su palabra. Escúchelo, reconoce que la influencia que tienen las personas en tu visión, en tu sueño, en tu deseo, te pueden destruir o te pueden construir. Hasta aquí. ¿Todo el mundo me entiende? ¿Está conmigo usted? O sea que, el viejo refrán que decía, bueno, dime con quién andas, y yo te voy a decir quién eres tú. Yo voy a explicarle algo, con mucho respeto y seriedad. Y quiero que por favor entiendan que no voy a hablar absolutamente nada de política, porque yo tengo un líder y mi líder se llama Cristina. Y mi política es predicar el Evangelio del Señor. Pero quiero traerle esto porque es una realidad que tenemos que entender. Puerto Rico, nuestra isla hermosa, es una colonia. Si usted es popular y todavía está peleando con eso, no pelee conmigo. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció ante el mundo entero que somos la última colonia que existe sobre la tierra. Que es una colonia, un territorio dominado por otra. Hay uno mayor que domina al menor. Llevamos más de 100 años siendo colonia de los Estados Unidos. Pero antes, 400 años antes, éramos colonia de quién? De España. De España. O sea que desde que usted tiene uso de razón, usted ha vivido bajo el colonial. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Te gusta que me está hablando? Significa mucho. Porque nosotros como puertorriqueños no tenemos una identificación clara de qué debemos ser o qué debemos hacer. Usted sabe que nosotros somos la única nación que tiene tres banderas. ¿Cómo que tres banderas? Pero usted no lo ha visto. Los estadistas ponen la bandera puertorriqueña, pero el azul es el navy blue. Porque se parece a la de la americana. Los populares lo ponen como un azul más clarito. Ni allá, ni acá. Y los independentistas lo ponen azul clarito, cielo. Oye, solo existe una bandera. Solo existe una bandera. ¿Por qué he vivido así? Mis hermanos estadistas que están aquí, los amo, los respeto a todos los vestidos. Tengo nada en contra ni del estadista, ni del popular estadolibrista, ni tampoco del independentista. Pero vamos a la realidad. Usted es estadista. ¿Quién es el Estado 51? Yo lo quiero, el Estado 51. Cántate, linda. Maitro. Oh, José, can you see? Lo demás no lo sé. ¿Qué talita eres tú, chico? ¿Ah? ¿Tú no estás ahí, talita? ¿Tú no sabes qué es mío, no? Mi tenis, ¿de qué es tu mi tenis? Nike. 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 Bueno, si no tengo una Nike, no sirvo. Es que vale 200 dólares. Ajá. ¿Quién te ha sido eso? Porque la Champions, ¿existe la Champions todavía? Claro. ¿De 10 pesos existe todavía? No. ¿Torpecha todavía existe? ¿Tampoco? Yo me quedé en un sueño. Ah, ya que sé lo que me pasa. Es por el culto del bien con el de los jóvenes. Estoy paralizado. No entiendo, hermano. ¿Por qué tú te tienes que poner más a 200 dólares? Si tú no tienes, tú te ganas 200 dólares en dos semanas. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? ¿Qué ocurre con nosotros como país? ¿Qué pasa contigo? Todavía hay populares que insisten. No, nosotros no somos colonias. Pero, chicos, ¿cómo dices que no eres colonia? Si ya lo dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y las Naciones Unidas han dicho con claridad que es una colonia. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Tú, amigo? Eso ya está hecho. ¿Qué va a tener que hacer el Partido Popular de Boca? Yo no sé. Yo no soy del Partido Popular. Ni soy del PNP. Ni soy de los independentistas, futistas, nacionalistas. Pastor, usted me tiene que hablar de independentistas, futistas, nacionalistas, ecologistas que están diciendo que lo veo así. No, hermano, yo no soy de eso. No, tampoco. Ni mi único corazón, ni mi único corazón es servir a Dios. Ni mi único corazón es servirme al Rey. Pero entonces tú ves que los independentistas más grandes y que más pelean en este país, y ven en Miami, en Nueva York. No estoy perdiendo nada. Yo como que no entiendo. Entonces está pasando algo raro. Hay una influencia que está rodeando también al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se está confundiendo. El pueblo de Dios está en realidad. ¿Cuántos tienen sueños y visiones aquí? Amén. Yo tengo que decirte algo. Tú vas a necesitar personas a tu lado para que tus sueños sean realizados. Amén. 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 ¿Qué es eso? Avatar. Y sea, mira cómo dice el verso. Luego digo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Así que de paso yo lo predico a Carráculo. En la boda siempre lo digo. Dios hizo al hombre no a la mujer al hombre con un defecto ¿cuál fue ese defecto? no puede estar suyo el hombre está así una mujer y se ve parece un mocholo mirado un mocholo mirado se ve más pelado la verdad es que se vuelve a un mocholo es lo que es ese y Dios le crea una sensación de vacío el hombre tenía la vaca caballo pajarito replanta piña guayaba todo, todo al amanecer tenía todo pero me siento solo me siento vacío ¿qué hizo Dios? lo durmió le dio una anestesia y lo durmió definición completa de noviago dormido completamente usted lo ve que en el noviago a él es bueno a él yo lo amo a él es un ángel hasta que se casa cuando despierta mira a su lado y Dios le había hecho una operación de su costilla creó la mujer la mujer el otro día me escribió como usted se puede de morir eso es terrible digo lo que pasó fue este pastor que creó a Adán y lo vio tan defectuoso que dijo voy a hacer algo mejor sinceramente no creo que le vieron a ver aplaudir pues está bien no hay problema estamos bien hasta ahí la cuestión es que le crea a la mujer como una ayuda ¿qué? idónea no hay una idónea adecuada Dios sabe que tú no puedes ir a perseguir tu sueño solo diga conmigo solo ahora yo quiero que usted esté conmigo los hijos de Dios que están en esta casa en Génesis 2.18 hay una enseñanza la enseñanza es básica si tú no aprendes a trabajar tu visión o tu sueño con las demás personas que Dios te atraiga jamás podrás alcanzar tu sueño si tú no aprendes a trabajar con las personas esposo hijos novios suegra suegra con los amigos con tu iglesia jamás porque usted cree que hay gente que por más que se le da ministerio nunca prospera su ministerio porque no saben trabajar los demás mire la compañía una compañía hay tres líneas de producción esta producción esta producción tú haces el bate tú haces la bola y tú haces el bate si el bate hace algo malo para la línea para la línea que están fuera hay que arreglarlo todo entonces ese tiene un gerente ese gerente tiene otro gerente ese gerente tiene un supervisor y el supervisor tiene un chief commander y el chief commander tiene al dueño de la fábrica tienen que aprender a trabajar en grupo si usted quiere lograr en su vida algo tiene que aprender a trabajar con lo que Dios le manda los aplausos fueron débiles pero entendibles escúcheme bien 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 amor ¿se acuerdan de Neemías? el copero del rey ¿cuál era el trabajo de Neemías? él bebía la copita de vino le decía ve rey no me he muerto puede beberse el vino porque no te envenenaban ese trabajo ganaba un montón de dinero era bendecido estaba con el rey veía los shows del rey ibanse todos y al rey le traían un morten él comía el morten antes todo todo él vivía pero un día le cayó una tristeza porque Dios le dio una y la visión era reconstruye a mi isla de Puerto Rico que está destruida por el pecado por la maldad y el odio y tuvo que venir un huracán para levantarle los ojos al mundo y Neemías se paró y se puso triste el rey lo vi le dijo ¿qué te pasa Neemías? y Neemías se asustó porque dijo me vas a matar mi rey le dijo mi tristeza no es por nada malo es que es que mi país morinque está destruido por el pecado es que mi país está destruido por la maldad es que mi país está destruido por el odio tiene el peor de los pecados mentiria mi país está adoleciendo de la angustia de no sentirse como país mi país está de rodilla y el rey lo miró y le dijo ve y reconstruye las murallas yo te voy a dar el dinero para que lo hagas porque donde hay visión hay provisión si tu sueño es de Dios Dios te va a proveer cuando cuando te animo te digo mire conmigo el libro de Nehemiah capítulo 2 el verso 17 Nehemiah capítulo 2 verso 17 vamos a ver que dice por eso les dije ustedes son testigos de nuestra desgracia Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego vamos anímense reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros Natividad déjeme el verso por favor por eso les dije ustedes que viven en Puerto Rico aunque no sea puertorriqueño usted que es boricua de pura cepa porque tú yo soy boricua usted está tímido oye para que tú lo sepas y usted que es boricua que vive allá en First Markings Man Daz en Michigan para usted también le estoy hablando porque usted sigue siendo boricua ustedes son testigos de nuestra desgracia porque este país fue destruido destruido totalmente ricos y pobres tuvieron que hacer la misma fila de 10 horas ricos y pobres se quedaron sin agua y sin luz igual Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego que fue lo que dijo Nehemiah que dice después que dice ahí después que dice que consumidas por el fuego que dice que dice vamos animen él no dijo yo voy solo ajá él dijo yo necesito gente ¿quién está dispuesto a levantar? ¿quién está dispuesto a luchar? ¿quién está dispuesto a predicar? ¿quién está dispuesto a llevar la palabra de Dios? ¿quién está dispuesto a darle comida al que esté enfermo? si no hubiera habido gente que se metió por los puentes llevando comida quizás porque en las montañas no tenían agua ni comida se hubieran muerto miles de personas pero hubo gente en este país que dijeron tenemos que olvidarnos de nosotros y tenemos que caminar tenemos que ayudar tenemos que bendecir que no importa ni un rayo que tú seas popular pero te bendecita eres mi hermano y como mi hermano te tengo que ayudar y bendecir te bendigo por lo que te amo es increíble por lo que es tu hermana el inventario te la bendiga por lo que es un hermano dominicano que amo con todo mi corazón entonces hermano ¿qué sucede? muchos de los cristianos que aquí estamos son llaneros solitarios ¿quién va a venir? ¿a quién viene? ¡ah! no me lo mantén no me lo mantén no me lo mantén que ese tipo yo no lo soporto tú vas a ser pastor si no puedes soportar una oveja difícil ¿usted sabe que la mayoría de las ovejas son difíciles? dígüense que ustedes yo soy el pastor para decirte ¿usted sabe que hay gente rebelde que por más que tú le digas la cosa a veces siguen haciendo lo mismo? ¿usted cree que yo estoy aquí escondiéndole una mentira o un pecado a alguien? he sido claro con mi iglesia y a los que han fallado y han faltado yo los he puesto en disciplina ¿sí o no? ¿sí o no? me voy a atrever a decir Leander ¿tú estás por ahí? ¿dónde está Leander? ¿dónde está Leander? mire Leander y aquella muchacha que está atrás Leander y Valeria ¿ustedes estuvieron en disciplina en la iglesia? ¿cuánto tiempo? ¿y te acuerdas cuando leen? ellos cometieron un terror y yo era novio y yo era sexo y ella salió en sí un dolor horrible pero los dos se van yo los llamé y le dije no puedes meditar el dolor más grande de esa niña era no poder danzar porque adoraba danzar son dos muchachos buenos pero el pecado arropó le dije tienes que estar en disciplina lo siento ¿sabe por qué? porque yo te amo porque si yo no te pongo en disciplina y tú te mueres mañana tú vas al infierno y la sangre tuya y la de tu novia caes sobre mí ah pero pastor yo veo a Verónica hace como dos semanas a Valeria hace dos semanas danzando sí porque yo le levanté la disciplina y los benditos en el nombre de Jesús y bendito tu amor y ellos son esposos delante de Dios ahora van a hacer la bota de nuevo porque van a hacer pero ya están benditos los hermanos de Dios y ellos son lo que yo les dije la próxima casa que vamos a reconstruir porque la vamos a levantar una casa porque esa niña que viene no va a nacer sin casa y la vamos a bendecir y le vamos a dar y le vamos a ayudar ¿y sabe por qué? porque pasaron la disciplina porque el padre que ama corrige ¡amás! yo estoy escondiendo el pecado aquí pero yo no estoy para publicarla para hacer a la gente caer ¿por qué yo le estoy diciendo ahora eso? porque usted no ve que felices se ven esos dos muchachos porque usted le ve que pasaron la prueba que la pasaron en victoria vean vean que se pasó en 140.000 y empezó en 220 ¡qué increíble! vean que yo te dije el truco las mujeres nos engordan nos ponen una pasada en la boca para que nadie se enamore de nosotros más nunca ¡caíste mi hijo! ¡caíste mi hijo! ¡caíste mi hijo! yo te lo advertí siempre diga conmigo siempre habrá la necesidad de que haya gente a tu lado positiva ¡amén! gente que te ame gente que te diga va a ver tres cosas diga conmigo tres cosas que esa gente va a traer la primera algunos vendrán a traerte ánimo imagínate que usted viene al culto aquí yo soy tu pastor ¡amén! ¡qué mala tabla no sé! ya no yo tengo una gana de irme para forlador de él la verdad que aquí todo está pegando y yo no veo esperanza usted digo si no fuera creyente de esa iglesia yo no me olvido porque el pastor tiene que ser un hacedor de fe y tiene por eso mucha gente no entiende mi ministerio usted siempre está empujando y usted dice pues sí mi hijo sí porque yo sé el Dios que yo le sirvo el Dios que te levanta del lodo el Dios que te da la mano el Dios que te prospera aún en el día hay un segundo grupo que va a llegar que va a ser rico ese sí te va a gustar te viene a traer bendición económica ¡sí! 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 ¿sí! ¿no quiere que venga a Nasi a traerle bendición económica? ¡sí! ¿sí! ¿sí? ¿por qué no nos ha hablado bien o mucho? porque no lo creen usted es yo que yo no conozco a mi hijo yo tengo discernimiento yo me va a traer yo me va a traer yo me va a traer y el tercer grupo te traerá fortaleza ese grupo te va a decir meta mano no se caiga eche para adelante crea en Dios es que el día mañana es otro día y Dios te va a abrir una puerta nueva y Dios te va a bendecir y Dios va a orar en tu vida Dios Dios de vida ¿cuántos dijeron amén conmigo? ok estamos bien hasta aquí todo el mundo bien entendido vamos a ver si tú entendiste cuando tienen visiones sueños anhelos deseos en su corazón de levantarse de crear de ser bendecido porque ¿sabes que no lo puedes hacer solo? porque vas a necesitar gente a tu lado que te de la fuerza otros traerán dinero y otros te darán la fortaleza ¿entendiste eso también? estás conmigo estás conmigo viste a Nehemiah como dijo ayúdenme ayúdenme que tengo que levantar una gran obra y no puedo hacerlo solo coja esta cuando tú comiences tus planes y des los pasos de fe entonces esa gente llegará o sea a ver si me entendió si tú tienes un sueño una misión un deseo un anhelo producir levantarte seguir adelante tienes eso que te quema por dentro que te consume el alma y estás deprimido metido en tu casa va a haber un problema porque esas personas que ya Dios envió nunca podrán encontrarte ¿cómo te van a encontrar si tú estás llorando deprimido en tu casa? ¿cómo te van a encontrar si tú no quieres pelear por tu sueño? ¿cómo te van a encontrar si tú en tu corazón estás entristecido y no quieres ni moverte ni quieres bregar por nadie? te tienes que entender la cruzada Dios te dice más el gusto por la fe vivirá es la palabra de Dios hay una palabra es la ley de la asociación diga conmigo asociación tarde o temprano tú te vas a convertir en las personas que están a correr dime con quién andas y yo te diré quién tú eres tarde o temprano la gente que comulga contigo harán que tú pienses igual tú tienes un pano un amigo que es un ligón que es un ligón adulto que cuanta mujer mamita que está buena vente conmigo yo engaño a mi mujer no me importa pero él es mi amigo pastor pues un día va a pasar una bien hermosa porque el diablo no te la va a poner fea te la va a poner bien hermosa y tú le vas a decir mamita que linda tú estás quiero irme contigo ¿por qué? porque te convertiste igualito que el que estaba contigo asociación si usted anda con pecadores usted va a terminar pecando no me mire más no me mire más la gente mirándome más hermano vamos a mirar para allá usted tiene que aprender que Dios quiere de ti un camino limpio un camino ay papá usted está usted está mudiendo te vuelve sin más si hoy 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 tú no sabes qué es lo que te está influenciando en tu vida hoy ahora que yo estoy hablando de esta predica le estoy diciendo si tú no sabes qué será lo que me está influenciando a mí ya es tarde ya te influenció tanto que no cuentas ya no la ley de asociación te hace conectarte con las personas que te rodean si tú estás pasando mujer una prueba porque tu marido es difícil tienes pruebas y vas a la secretaria amiga tuya que se ha casado cinco veces tiene un chillo ahora no se quiere casar y le dice chacha yo tengo un problema ¿qué te va a decir ella? ándalo al infierno y vamos a ver pégale cuento usted se vive pero yo tengo hermanos que han venido a hablar ¿he dicho nombre yo de alguna hermana? me dijeron este consejo pastor ¿cómo te dijeron ese consejo? cuento un hombre ahora que por cualquier cosa suelta sus metas y su suerte estoy llamándole a los hombres ahora por cualquier cosa suelta y su metas el otro día vino un joven pastor no encuentro trabajo no voy a hacer imposible le encuentro un trabajo de cualquier seguridad no mucho pero se ganaba como 700 pesos al final a los tres días viene y me dijo no yo renuncié a el pastor ¿por qué? porque el trabajo es debajo del sol y que tú querías trabajar en área profesional entonces encontramos una nación una generación de mujeres que cada día son más inteligentes más capacita más emprendedor y no le tienen miedo a la nada hace 10 años en la oficina venían las mujeres llorando pastor pastor mi esposo me engañó como otra mujer ahora vienen los hombres pastor es mujer yo quiero que ella vuelva yo quiero que ella vuelva ella me la pegó pero yo quiero que ella vuelva me viene esa canción a la mente hermano que me la pegue pero que no me dé que me la pegue pero que no me dé no puede no puede no puede no puede o sea quiero que te pase quiero que te pase o sea ni tan siquiera tienes el valor de enfrentar que ella no te quiere porque te ha convertido en un desecho porque dejaste todos tus sueños abandonados hombres llenos de celos y de miedo cortándole la sala a las mujeres que tienen a su lado porque tienen miedo que brillen más que tú tú le pones si tu mujer brilla y brilla y brilla estás brillando tú tú fíjate que la escogiste que ves hermosa la mujer que está ahí la princesa del cielo del cual vivo plenamente enamorado que me confundo en medio de la mirada de sus ojos cuando yo la encontré estaba destruida yo la conocía muchos años pero cuando la encontré con la unción de un amor que Dios puso del cielo porque yo nunca la había visto así yo le dije a ella le hice una promesa le dije bien claro permíteme ser el viento que haga que tus alas puedan volar lo más alto posible que toda la tristeza y todos los complejos y trincones que te crearon sean eliminados hasta que brille como ella si ella brilla yo brilla yo no puedo sentir mal el hombre que quiere aplastar a su mujer lo hace por una sola razón porque tiene inseguridad tiene miedo se siente confundido y tiene miedo que ella brille y lo vaya a dejar si te va a dejar te va a dejar como quiera si tú amas es tuya es tuya no tiene que tener miedo no solo los jóvenes en mi país sufren de bullying los hombres y mujeres de mi país sufren bullying los cristianos sufren bullying vamos a hacer un caso si usted entiende y a ver sigan la mente hay una palabra puertorriqueña que han usado ahora que es el lema el lema que ayer Molina la dijo bien fuerte cuando estaba el tim rubio ¿se acuerdan de la palabra que yo estoy diciendo? ¿el mundo se acuerda de la palabra? ¿se acuerda de esa palabra? chequee el facebook suyo cada vez que llega la luz a un lugar dicen llegó la luz ¿cómo es posible que tú te hicieras eso? no era para decir ¡Gloria a Dios! el Señor se acordó de mí llegó la luz a mi casa pero tú sabes por qué ellos dicen esa palabra tan fea que fea dicen que no mire vaya al idioma de Brasil y en no es el niño yo quiero para hablar y busque la definición y usted va a ver lo que significa eso ¿por qué dicen esa palabra? porque aquel la dijo aquel la dijo aquel la dijo aquel la dijo si yo no lo digo soy un sacano ¿cuántos de ustedes han oído? esté atento ¿cuántos hemos oído esto? hoy es viernes hoy se ¿y qué alguien dijo? se bebe escúcheme a ver si lo que yo le voy a decir ahora no es verdad ¿por qué el hombre tiene que beber y emborracharse? ¿por qué? ¿cómo hace esto? porque coge el sueldo de la semana y se lo bebe llega borracho vomitando a la casa ni vida sexual puede tener porque no sirve para nada ¿cómo es posible que esté diciendo yo bebo y tú lo ves y se la echan yo bebo yo no soy más que bebo porque tiene una presión de grupo si tú no bebe tú no eres un macho y por eso tú ves que los hombres beben y se borrachas ahora no son los hombres las mujeres las mujeres bebiendo vamos a hacer peces y a gente a un shot un shot mujeres o sea borrachas como tuercas tiradas por los sitios en discotecas saliendo borrachas ¿pero de qué tú me estás hablando? eso se llama asociación dime con quién andas y te diré quién tú eres yo te invito a beber del vino del Espíritu Santo yo te invito como el vino de los emborrachanos de esta iglesia y lanzábamos a Dios y alabábamos a Dios y le duchábamos a Dios porque mi único vino es el vino del Espíritu Santo yo necesito que usted me entienda ¿cuál es el problema? diga conmigo ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? la persona que esté a tu lado va a desarrollar tu visión o la va a destruir patrimonio aquí hermano no gente santa hombre y así acepto jarto y él por un lado había uno aquí y yo se fue ¿he dicho el hombre yo? y usted va a saber quién porque fue hasta 50 años atrás pastor yo que yo te pongo y la mujer me dice pero pastor yo no puedo se me va el viernes con la noche y me llega el sábado a las 10 de la mañana pastor venía a pescar y los peces salen de noche y yo le dije la chile ¿por qué tú no la llevas a ella contigo a pescar? ah no pastor no yo eso ese horror que se vaya el sol no me hagas perder el tiempo no me hagas perder el tiempo entonces porque tú no quieres compartir su hobby pues entonces el diablo los está dividiendo tú para un lado y él para el otro y Carlos el tras temprano él encuentra una sirena y tú un tiburón alaba al maní despierta tiene que racionalizar porque si tú no comprendes va a ser ¿te puedo hacer una pregunta? ¿me permite hacer una pregunta? la primera ¿con quién tú estás pasando el tiempo? tanto no estoy hablando venía el punto aquí no 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 cuando usted se va a poner para abajo ¿con quién te está pasando el tiempo? ¿quién es el paro tú? mugre y uña y tú y yo canales ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? segunda pregunta ¿a quién tú le estás aliviendo el corazón? ¿ustedes saben cuántas personas yo he tenido en mi oficina en consejería que me dijeron pastor yo amo a mi hermoso pero o a mi esposa pero tengo un gran problema mi esposo llega no me atiende no me habla menos me escucha está todo ahí y ya de al final lo que quiere ya tener sexo y ya y yo me siento tan vacío pero yo llego a la oficina cada día por la mañana y hay un muchacho allí que lo primero que me dice es buenos días ¿estás bien? ¿te sientes bien? ¿tienes algún problema? y yo le cuento todo lo que me pasa y yo le dije recuerdo bien ese caso y cometiste adulterio con él y me dijo sí sí mamá ¿tú sabes por qué varón? ¿sabes por qué? porque la mujer no se enamora de la armadura la mujer no está pendiente digo no puede estar muy abolladita pero la mujer no está buscando el físico la mujer busca alguien que la escuche la atienda y la entiende amén le dieron un aplaudido ahora que le den el aplaudido ¿cómo somos los hombres? el frente desde la armadura aunque estemos ya no importa y que no sea inteligente mientras más bruta mejor porque más caballo caído ¿puedo hacer una pregunta? ¿hacia dónde tú estás yendo? cuando tú te vas del culto ¿cuáles son tus planes? ¿sabes lo que dice el proverbio capítulo 13 verso 20? te tienes que oír este verso si no lo tienes escrito escríbalo estamos grabando actividad estamos grabando debe ser si digo el proverbio capítulo 13 verso 20 mire lo que dice ese verso el que con sabios anda sabio se vuelve el que con necio se junta saldrá manparrado yo te lo voy a traducir en boricua el que anda con gente inteligente inteligente se vuelve el que anda con bruto usted lo dijo a fin bruto se vuelve ¿con quién tú estás compartiendo? ¿a quién tú le estás abriendo el corazón? la ley de asociación te va a bendecir o te va a llevar directo al pecado y te va a destrozar el alma y la vida tienes que entenderlo y por último si has superado todo lo que te he dicho tienes la capacidad de soñar y entiendes que va a venir gente a tu lado a aparecer y te van a bendecir cuando tú camines porque si tú yo tengo un sueño que es un sueño pero nomás le voy a dar un paso esa gente no te va a encontrar nunca los que vienen a bendecir te van a encontrar cuando tú vayas caminando hacia tu sueño pasando la prueba la batalla la lucha la escasez la necesidad el dolor la angustia ahí te van a encontrar y te digan te voy a bendecir tú eres mío a mí me mandó Dios para bendecirte y yo te voy a bendecir por último cuando tú tengas un sueño vas a levantar oposición cuando empieces a prosperar mire lo que pasó con Nehemiah el mismo Nehemiah capítulo 4 verso 1 Nehemiah 4.1 dice así cuando Zapalán se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla se disgustó muchísimo y se borró de los judíos otro día una vida linda una nena debe estar por los cincuenta y pico me dice pastor yo quiero volver a la universidad pero sabe que mi esposo me dijo que yo soy una vieja para eso que voy a ser ridículo yo le dije con amor que si tú tienes un sueño lo tienes que perseguir que no importa la edad tú puedes lograr tu sueño tú tienes que estudiar en la universidad estudia en la universidad usted tiene un bucket list una lista de sueños que va a vivir usted no lo tiene ábalo mire entienda esto hay un fenómeno natural que va a surgir tan pronto usted diga yo quiero eso y voy a luchar de eso va a pasar algo gente se va a nojar contigo gente va a hablar tú tú yo tengo no llegas tú sabes por qué ellos te hablan así porque ellos nunca hicieron nada porque nunca se atrevieron a perseguir tuvieron cobardía y miedo y no se atrevieron a dar el paso por eso es que él quiere que tú no camines me permite terminar la iglesia que hora es Dios mío las seis ya me puedo me puedo termina lo que voy a decir ahora puede costarle un poquito de choque pero lo hago con intención cuando Abraham recibió su visión Dios le dijo algo esto cambia en verdad y me la pone cerca de ella o sea escuche lo que Dios le dijo a Abraham cuando Abraham entendió la visión Génesis capítulo 12 verso 1 el Señor le dijo a Abraham deja tu tierra tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré porque te voy a decir ahora puede costarte hay familiares tú que no quieren que tú tengas tus sueños tanto tanto familiares que quieren amarrar tus pies por eso fue que Dios le dijo a Abraham salte de ese lugar no estoy diciendo que ahora se va a Estados Unidos lo que le estoy diciendo es salte del lugar de gente que te está atrapando que no quiere que tú dueles ni sueñes ni creas y duele hermano duele en el corazón porque es tu familia y tú la amas pero tienes que ejercer uno de los dones más grandes que Dios te dio en la vida el don de decir yo amo lo que Dios no lo que a ti te dio tú tienes que ser doctor porque tu papá fue doctor tu abuelo fue doctor tu tatarabuelo fue doctor y el hermano vecino del doctor también era doctor yo también no me gusta yo no quiero ser doctor yo quiero ser este no está mal tú estás confundido la capacidad que tiene un amigo muy familiar de tener nuestros sueños es enorme José una mañana se levantó soñó y dijo yo voy a ver esto se lo digo a sus hermanos y se llenaron de envidia envidia te quieren destruir los sueños te quieren destruir el deseo de seguir adelante te quieren destruir va a haber momentos en la vida que vamos a tener que apartarnos de personas que amamos porque si no nos van a limitar y nos van a dejar de la voluntad de Dios la gente que cambió el mundo se volvieron independentistas yo no lo sabía que usted era futita yo no sabía no sabía no se volvió independiente de lo que los demás pensaban y dijeron yo primero obedezco a Dios antes que a los hombres alguien dijo amén dos mil libro derecho capítulo 5 verso 28 primer verso que Dios me dio en la vida es necesario que obedezcas a Dios o porque me lo dio mi hermano muy solo mi querido hermano me dijo obedezca a Dios esta semana pasada yo viví una de las experiencias más tristes de mi pato y me durmió en el alma por Facebook me escribió una vida que no es de mi iglesia por Facebook Life lleva viendo el culto como 4 o 5 semanas ella sabe quién porque hoy usted nunca va a saber quién es usted nunca ni de qué país ni de qué lugar no es de Puerto Rico me dijo pastor yo vi el culto del domingo pasado de ustedes y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y sentí la presencia del Espíritu Santo en mi cuarto y le dije Dios yo estoy apartada de ti yo tengo que volver a ti Dios se tiró de rodillas y clamó a Dios y Dios le dijo escríbele al pastor y me escribió yo le dije mi amor si ya te arrepentiste si ya sentaste a Cristo como tu salvador personal ahora solo ve una iglesia busca a Dios no tengas miedo todo está listo me dice pastor es que hay un problema y yo mi amor cuál es el problema si para todo problema hay una solución y me dijo pastor es que yo estoy enamorada y este amor no es lícito y yo le dije pues mi amor habla si él te ama si él te ama él te va a respetar dice que te convertiste que pusiste tu corazón delante de Dios y que tú te quieres casar me dice pastor es que ese no es el problema y que yo estoy enamorado de una mujer yo soy de mi amor y yo le escribí y le dije mi amor yo quiero decirte algo yo te amo mi corazón te amo con mi alma pero yo no puedo esconderte la palabra de Dios la palabra de Dios dice que el amor lésbico o homosexual es un amor en pecado que el que esté en adulterio por más bello que tú lo veas es pecado que el que está fornicando es pecado y yo no puedo cambiar esa vida no la he cambiado en 30 años y jamás la voy a cambiar yo no voy a esconder ni una sola circunstancia de la palabra de Dios y esa vida me dijo y que puedo hacer pastor yo le dije hay una solución tienes que dejar ese amor que es ilícito ante los ojos de Dios y entrega de Cristo el va a cambiar tu corazón me escribió y me dijo pastor es muy difícil no puede yo le mandé mi última nota diciéndole por favor guarda esto en tu fe necesito que lo recuerdes porque el día que te toque el juicio final y vayas a la presencia de Dios el Dios que yo le sirvo mi papá te va a preguntar el pastor que yo te mandé a que tú le preguntaras te dijo que tenías que escoger entre yo Dios y el pecado y tú le vas a decir sí y yo escogí el pecado si tú dices eso yo estoy en paz y me escribió gracias cuando la mujer en facebook escribe gracias quiere decir que ella no quiere hablar más contigo la mujer siempre habla cuando una mujer te dice gracias se acabó la conversación y yo empecé a llorar porque yo sé que ella va a llegar delante de Dios y Dios le va a decir tú amaste más tu relación de pierna que tu relación conmigo así que no puedes entrar en el reino de Dios lo siento es difícil es todo pastor usted no debería hacer eso porque la gente se va a ir de la iglesia si usted se quiere ir de la iglesia váyase pero yo no voy a cambiar la palabra la palabra de Dios es única y es verdadera y me he dicho antes la digo ahora y la diré siempre usted odia los homoceros jamás jamás yo los beso los abrazo les digo que los amo y tengo fe que Dios los puede cambiar mi puerta ha estado abierta para personas de cualquier circunstancia o situación jamás he cerrado esa puerta a nadie porque Cristo me dijo a mí bien claro el que viene a mí no me lo eche afuera que yo voy a hacer una obra con él a su tiempo y yo que te voy a ir eso es esconder pecado eso es guardar el pecado no yo no estoy yo he hablado claro si mañana esa vida se muere allá donde está en Estados Unidos que me está viendo y tú lo sabes te amo si te toca morir yo te digo sin lugar a duda que vas a tener que ir al infierno por el resto de la eternidad y a mí me dolió y lloré con el alma por ti y clamo al cielo que antes de que llegue ese día tú puedas ser vida yo lo declaro en el poderoso nombre de Jesús me voy iglesia dígate la voz se va la gente que cambió este mundo declaró que lo que piensan otros de ellos no importa diga conmigo yo puedo dígalo de nuevo yo puedo tengo la fe para que Dios cambie todo mi mundo iglesia pongas en el medio yo quisiera hacer un llamado un llamado especial y llamado un poco raro yo no estoy llamando a pecadores no quisiera llamar hoy a aquellos que tienen nosotros su sueño quisiera hacer un llamado a tratar a las personas que sienten que los destrozaron o que saben y se han dado cuenta hoy que con las personas que están andando no le traen bien no le hacen bien usted tiene que abrir sus ojos usted tiene que pedirle a Dios Señor devuélveme la vista déjame ver tu camino y andar en tu libertad y si me apartara envía tu santo espíritu que me endereza mi oración de la mañana es mucho más larga pero te va breve Padre nuestro que estás en el cielo gracias papá me amo santo 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 es tu nombre y por favor Dios que en toda mi vida en mi esposa en mis hijos en mis familiares en el concilio Cristo la roca en cada vida se haga tu voluntad y por la muerte si usted hoy decide buscar a Dios usted va a ser bendecido usted va a recibir dentro de ti hay semillas de grandeza dentro de ti hay cosas grandes y preciosas pastor pero nadie me ayuda porque no has dado el paso camina y empezará la provisión de Dios y puertas se abrirán y bendiciones llegarán y Dios se glorificará de manera especial voy a contar a todos aquellos que tengan sueños rotos aquellos que se sientan destruidos aquellos que crean que tienen que hacer cambios por favor vengan a levantar a la una a las dos y a la otra Dios bendiga esta vida que pasó si es a ti que te llama Dios ven Dios bendiga Dios bendiga esta hermosa Dios bendiga esta hermosa Dios bendiga ¿habrá alguien más que sienta en su corazón Dios bendiga a mi hermano por tu miedo ¿habrá alguien más que sienta en su corazón que ha sido destruido golpeado engañado que le cortaron la sala que te estabas envolviendo más en la tristeza que caminando hacia tus sueños porque Dios te está llamando hoy ¿habrá alguien en mi iglesia hoy que esté en pecado? que le ha fallado a Dios conscientemente y consistentemente Dios te está llamando Él me dijo a mí que Él era como el jabón de lavador que Él lava y limpia todo con mi pecado y me dijo más ven y acércate si tu pecado fuera rojo como el carnesino yo lo emblanque seré como la blanca el Señor te ama el Señor te bendice el Señor está haciendo una obra de teatral está limpiando con fuego y el fuego está llegando sobre nosotros y no se vaya a creer que Dios le pasó un fuego a tu pastor que por poco se mueve que bajé 40 libras que me volví medio loco porque me volví medio loco porque perdí coordinación y Dios no va a bregar contigo te equivocaste deja tiempo para ir a otra iglesia pastor no diga deja tiempo a mi iglesia viene el fuego de Dios es el fuego es el fuego es el fuego que limpia ¿sabe por qué? porque Dios dijo la roca va para el cielo y yo lo quiero conmigo y lo bendeciré y haré de ello una nación grande y poderosa y a dos que bendiga yo lo bendeciré y si alguien se atreve a maldecirlo lo maldijo yo vida en la Dios vida en la Dios maestro podemos cantar la primera parte de la canción de la adoración de hoy señor sonidista Alfonso te amo y mucho no creía que iba a decir esto alguna vez pero te extraño mucho hijo no olvidaré a un recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro mi orgullo mi necesidad yo me mentí me diste paz y un futuro mi corazón ahora es tuyo tengo amor solo porque me amaste a mí y te amo y te amo Cristo te amo te amo te amo yo te amo porque me amas porque me amaste a mí yo te amo Cristo te amo yo te amo yo te amo yo te amo porque me amaste a mí tu santificio tu santificio no me compruebe fuiste a la cruz porque me amas vivo estoy solo porque me amas solo porque me amaste solo porque me amaste a mí solo porque me amaste yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo Cristo te amo yo te amo yo te amo porque me amaste a mí los que están aquí al frente escuchen tienen que tomar una decisión o aman más a que o aman más a Dios o sigue el camino de sus amigos o encuentra el camino de tu Dios la vida está compuesta de decisión cada decisión es importante nunca más tú me lo prometiste ¿verdad? nunca más tu vida dependencia a Cristo totalmente a Cristo y van a pasar cosas maravillosas en menos de dos años olvidarás todo el dolor de la partida de mí te arreglarás todo el dolor del sufrimiento que te ha tocado vivir y Dios te levantará princesa y aunque ahora te sientes solo no vas a estar solo mi reino vivirás sueño ¿sabe qué? tú con solo nada tú en desesperado tú sanarás heridas y bendecirás con eso aunque Dios lo entienda yo te amo Cristo te amo yo te amo porque me amaste a mí una más silencio dígase yo te amo Cristo te amo yo te amo porque me amaste a mí no te preocupes yo cuidaré de ellos yo cuidaré de ellos y te los bendeciré y crecerán en paz y oraré para que todo cambie solo confía en mí y vas a ver lo que voy a hacer Dios maravilloso redentor mío el que limpia mi pecado y me saca de toda maldad grito amado que hasta la última gota de sangre tú Dios dejaste caer por mi culpa intercede en el cielo por nosotros por todos estos que hoy pasaron a estar a decir primero es Dios lo demás que se quiere atrás bendícelo y bendícelo a todos los que en el Facebook lo están viendo Dios que han creído con el corazón a los que están viendo por Youtube ahora que han creído con el corazón que la semilla sea esparcida y la salvación llegue a todo aquel que en tu nombre le diga conmigo Señor Jesús creo con todo mi corazón que esta palabra salió para mí y la hago mía y no retornará atrás vacía creo con todo mi corazón que llena mi alma y mi espíritu Cristo entra en mi corazón sana mi herida y perdona todos mis pecados porque yo te acepto como mi rey que llena que llena si tú te amo